Yo, Arcángel Paz Con Yadiel poniendo nuevas reglas Esta canción es dedicada a una mujer mala Que se marchó mi abanlón sin importarle nada De mi abuso me traicionó pero a que descaraba Sigue siendo la vida saliendo que aún la amaba Cuando pensé que esa mujer a mi no me importaba Llegaron pensamientos que yo nunca me superaba El dolor, el sufrimiento lo que me cegaba Al no darme cuenta que tú solo eras una malvada El cariño que te daba tú lo despreciabas Era otro que en las noches tus labios besabas Por razón tú me peleabas cuando preguntaba Que ser el sol por si es una fiel pero no ignoraba Que las cosas que vivimos quedaron borradas Solo un par de cicatrices que aún estoy amargada Cuando aporto pensamientos que en mi mente vagan Pero recuerda que quien la hace aquí la apaga Yo no voy a volver No, 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 no Yo no voy a volver Mambo, ¿qué? ¿Para qué volver? Si ya tengo a quien me ama Si ya tengo a quien me ama Tengo otra mujer Tengo otra mujer Tengo otra mujer Tengo otra mujer Wow Yo Aquí con ustedes ya viene El incomparador Arcángel la maravilla Mambo Kings Calea musical Tú sabes Rubiendo Porque Nosotros marcamos la diferencia Entre los que sí cantan Y los que solamente hacen mímica Ah, ya Dambobios Y no estoy copia Fowl y Factory Rrrr Ingeniero B-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V